Benny Palmer Una calaca bien marcada en mi cuello Brazos con tinta bien rayado así nos vemos Es una vida que en mucho no la entendemos Salir de nada y llegar a nuestro sueño Y al su aire eso aburre de hablar del mismo pedo Mejor les cuento pa' que saquen el cuaderno Había una vez un morro ya en el barrio puesto Moviendo cuadros que le mandan por dinero Presiento que esta madre va a reventar Pura nada voy a parar Aquí tengo pa' rematar Presiento que un imperio voy a formar Los billetes van a sobrar Pura huella voy a dejar Un monte carlos siete ocho baja al lado Color dorado con sus teines van rolando Mientras yo llego a su casa y la levanto Saco una línea pa' quitarme el sueño y va Tiene buen culo y los labios sin quejados Así más rico las mamadas allá van Hay mucha gente que de veras no les caigo Sus comentarios por mis huevos me los paso Presiento que esta madre va a reventar Pura nada voy a parar Aquí tengo pa' rematar Presiento que un imperio voy a formar Los billetes van a sobrar Pura huella voy a dejar Ven y fama Como dice Sé esta madre va a dejar Veste nato Vete Es fin Fue Gracias.